Claro, complaciendo como no, aquí estamos Complaciendo ¿Ve qué se maneja, Juan? Dame un trago de vino por ahí, compadre Claro, ándale, ahí le va, compadre, dice Se perció un cuerno de chivo, también se patró su escuadra Se subió a su camioneta, por cierto no está brindada Con él llevó una bazooka, y un triple en la saranada Esos hombres suben con él, y una hembra bien acuareada Con seguridad se pone, sin chaletas de Santibana Todos vestidos de negro, con ropa camuflajeada Otros quince pistoneros, van en sur, van brindadas También vestidos de negro, con la cara y capuchada Para comenzar la reencia, ya tienen la retirada Con rumbo desconocido, muchos nos vieron pasar Tomaron la carretera, pa' afuera de la ciudad La gente al ver el comando, piensan que es la federal Se volvió a soltar el perro, muy bravo y quiere morder Anda buscando enemigos, pronto lo van a saber Y van a pagar el precio, cuando se topen con él Si quieren saber la historia, prendan la televisión Según ya hay varios rivales, fuera de circulación Y va a continuar la reencia, porque esta gente es de acción No, 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 no Gracias.